En otra información a la cárcel es enviado el ex viceministro de Serna, Darío Cardona. Efectivamente ha sido una larga jornada de dos días y medio aproximadamente para emitir la resolución en el caso del señor Roberto Darío Cardona a quien el Ministerio Público acusa por el delito de abuso de autoridades. En esta ocasión se encontraron los elementos suficientes para decretar un auto de formal procedimiento con la medida de prisión preventiva y va a ser remitido en las próximas horas a la Penitenciaría Nacional. Ahora, ¿él es porque no podía gozar ya de medidas? Bueno, recordemos, él otorgó una licencia ambiental, una ampliación de una licencia ambiental. Supuestamente no cumplieron los requisitos por ley establecidos y él tiene medidas también ya en otro proceso y hay un artículo 184 que prohíbe doblemente las medidas. ¿Y en este caso solo él lo mandaron a la... En este expediente solo él estaba acusado y pues en esta ocasión pues sí, él ha quedado con prisión preventiva. ¿También existe otro proceso contra otro funcionario del Estado que está siendo procesado por otro proyecto? Así se trata de Jonathan Lainez, él está siendo también acusado por abuso de autoridad, por el otorgamiento de una licencia ambiental por un hidroeléctrica que está ubicada en el departamento de La Paz. Esta audiencia pues está en desarrollo aún.